Me gusta King, me gusta Coldplay, Arctic Monkeys, también me gusta algo de la rama del pop, me gusta mucho Pink, Lily Allen me gusta, recién escuchando una canción, me gusta mucho Ambas, Katie Tastall me encanta, me parece genial lo que hace, es una mezcla de pop con folk, muy interesante, qué sé yo, me gusta tirarme por ahí para esa movida internacional porque es lo que me querí escuchando desde chico, viste. Bien, ¿y eso surgió de vos? ¿Surgió de algún hermano, de algún pariente? ¿Alguien que te dijo, mirá, escuchaste este CD? No, yo andaba como un loco a los 8 años con los cassettes de los Beatles, me compraban uno por mes, ya a los 9 ya tenía la discografía porque son 10, así que, y cuando te criás escuchando los Beatles es muy difícil que te pongas a escuchar, no sé, Sumo a los 13, o Divididos, o Charlie, me encanta Charlie, pero es que... Pasar de los Beatles ya, después seguís con Queen, seguís con Pink Floyd, seguís con Led Zeppelin. Claro, seguís como una misma tendencia, digamos, ¿no? Igual. O localía, lo que a veces sucede por ahí más de grande es que como pasás a otro lado a ver de qué se trata, pero volvés. Sí, igual, por ejemplo, en casa tengo CD de los Cadillac, tengo CD de Divididos, me encanta, pero viste que hay una música que la llevas adentro y otra que la escuchás, la escuchás un rato y está buena y termina ahí el asunto. Y bueno, yo siento mucho por la música en general en inglés y mucho la música británica porque es donde yo considero que está la raíz del rock, ¿no? Yo considero que cada lugar en el mundo tiene su música, así como, por ejemplo, un tango en japonés va a sonar mal, porque el tango es argentino. Y el rock, lamentablemente, aunque a muchos no les gusta aceptarlo, el rock no es una cuestión argenta, es una cuestión que viene de afuera. Y el rock suena bien en inglés, es lo que yo pienso. Bien, bueno, está bien, aclarás que es lo que vos pensás. Es lo que yo pienso. En todo caso, como lugar de origen es válido históricamente, después cada lugar debe tener su acepción. Sí, 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 coincido con lo que decís. Ahora, en cada lugar hay diferentes tipos de rock y no sé si lo mismo pasa con otros estilos como el tango, ¿no? Claro, sí, el tango, el folclore o canciones que son bien nuestras, cuestas en otro idioma no van a sonar bien. Quizás el rock, digamos, participó de un momento explosivo donde determinadas categorías sociales como la juventud entraron al mercado, ¿no? Entonces el rock, digamos, no solo se expandió mundialmente como un género musical, sino también como un género asociado a un estilo de vida, a ropa, a consumos, y bueno, un estilo que de alguna manera llegó a todos los países. No todos tuvieron, quizás me parece, la fuerza con la que en algunos lugares se marcó como acá, ¿no? Digo, no es lo mismo el rock argentino que el chileno o el venezolano en cuanto a su dimensión, ¿no? Seguro. Pero sí, si hablamos de orígenes, sí, absolutamente de acuerdo. Tiene más que ver con un movimiento cultural que con un movimiento meramente musical. Claro. Porque arraigaba un montón de cosas además de la música, no era simplemente un grupo que hacía música, era una, ya desde la movida mod de los 60 ya se perfilaba eso. Entonces a eso me refiero con que, bueno, tiene mucho que ver la historia del país y por eso en Argentina siempre se imitó lo de afuera en el sentido de rock. Vos fíjate que desde Sandro imitando a Elvis, estoy estudiando el ejemplo desde ya de esa época, no es algo que nació acá como algo argentino nativo, ¿viste? Sí, o como Soda Stereo rescatando algunas cuestiones new wave de otros artistas, digamos. Sí, tal cual, sacando cosas de Razor o de Pitch Mode o de New Order, pero sí, o sea, pero vos fíjate el ejemplo de Soda Stereo que arrancó con eso y sin embargo encontró su estilo. Porque en los 90 Soda Stereo tuvo una personalidad bien, bien de ellos y que es inigualable y que... Y con proyección latinoamericana también, ¿no? Es terrible, se convirtió en un referente. A mí Soda Stereo, por ejemplo, de la música nuestra, es mi banda favorita. Ah, mirá, ¿tuviste la oportunidad de verlos? No, 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 no me lo digas dos veces porque me quiero matar. Ni siquiera en esos river así que llenaron, que era un poco comercial la cuestión, pero yo dije, voy porque no los vi nunca en vivo. Mira, yo voy a ser sincero con el tema de Soda y Cerati. Yo empecé a escucharlos cuando Cerati empezó su carrera solista. Yo nunca fui fan de Soda cuando Soda estaba en su auge. Tengo un amigo, Germán, a quien le mando un saludo, que es enfermo de Soda y Cerati. Mira. Y empecé a escucharlos un poco también porque él siempre me los recomendaba o tenía algún tema dando vuelta cuando lo iba a visitar. Y luego me arranqué con los discos de solistas de Cerati y fui para atrás, no para adelante como quizás hubiese hecho todo el mundo. Bien, está buena la aclaración, el recuerdo también para mí también. Cerati creo que es una de las mejores voces que tuvimos. Estaba chequeando entre tus videos una versión, justo recién nombraste a Katie Tanstal. Vamos a escucharla. Me gustaría antes que nos recuerdes a dónde podemos ir a verte, dónde estás tocando ahora regularmente como para que tengamos presente. Perfecto. El tema de los shows cambia día, o sea, momento a momento. O sea, por eso yo siempre recomiendo, más allá de que te pasen las fechas ahora, que la gente entre al Facebook o al Twitter, que quizás el Twitter es más informal. No lo uso muy seriamente, pero el Facebook es facebook.com barra Nicolás Semenas. Mi apellido se escribe Semenas con S al principio y al final. Y el Twitter es Nicolás 1400, con números al final. Bien. Vamos a disparar un número. Así que, bueno, las fechas son viernes por medio, en mi habitual lugar, que es Hook, que es mi segunda casa, básicamente, que desde el 2008 estoy siempre tocando con mis diferentes proyectos ahí en el bar. Así que le mando un saludo muy grande a la gente de allá que me recibe muy bien. Y se arma un clima muy lindo los viernes cuando hacemos el acústico, porque si la gente se anima también puede venir a cantar algún tema. Ah, ¿eso es posible? Bueno. Sí, sí, sí. Está bueno. A medida que arranca... Te imagino eligiendo vos si vos no. No, por ejemplo, mirá, con el tema del Día del Amigo se... Se prestó para... Sí, sí, los chicos vinieron, un grupo de chicos y unas chicas también a cantar y hicimos una competencia hombres versus mujeres. Y se han animado a cantar todos, así que estuvo muy lindo. Bien. Bueno, entonces cae justo el viernes que viene tu fecha. El viernes que viene, viernes 2, estoy arrancando yo a las 0 horas en punto. Bastante puntual porque, ya te digo, la 1 y media convertimos el bar ya en otra cosa. Bien. Pero la cuestión acústica o la cuestión de escuchar música en inglés dura hasta más o menos la 1 y media, que vendría a ser la previa, ¿no? Bárbaro. Bueno, Nicolás, gracias por venir. Te agradecemos que hayas venido hasta acá. Y vamos a escuchar el video, entonces, de esta versión de Through Me A Rope, que es la canción que ahora ustedes están escuchando y viendo en RadioNTV.com. Chao, Nico. Gracias por venir. Gracias a vos, Marcos. Hasta luego. Gracias a vos, Marcos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!